Y desde hace unos días, Joseba Segura, que era el obispo auxiliar, es el administrador de la diócesis de nuestra ciudad, porque, como ya saben, el anterior obispo Iceta ya se ha hecho cargo de la de Burgos. Pues bien, ahora queda designar quién va a ser su sucesor y, de momento, Joseba Segura es el administrador. Nos ha comentado esta mañana que no sabe muy bien qué significa esa naláspera de que en Roma se tome esa decisión. Sabemos, porque él mismo nos lo contó, Mario Iceta, que le han pedido nombres y que él ha recomendado a Joseba Segura como la mejor opción para dar continuidad y ser el nuevo obispo de la ciudad. Esto es lo que pensaba Monseñor Segura. A mí me gustaría que, cuando sea necesario, haya una designación de nuevo obispo de la ciudad. Puedo ser yo, puedo no ser yo perfectamente y quiero subrayar esto. Y en ese momento, pues yo aceptaré todo lo que sea, porque yo, cuando me hice obispo, cuando acepté ser obispo, realmente acepté que, efectivamente, esta es una decisión que no me corresponde a mí para nada. La verdad es que no lo sé muy bien. Acabo de inaugurarme y entonces tengo que ver un poquito lo que significa. De hecho, creo que todo el mundo entiende que en una sede vacante, es decir, una diócesis como es ahora la de Bilbao, que no tiene obispo, pues hay un momento de transición en el cual hay que esperar hasta que exista un obispo. Y mientras existe ese nuevo obispo, hay una situación en la que hay que tomar decisiones y una persona que tiene que asumir la responsabilidad. Creo que esa es, digamos, una forma de entender lo que me toca a mí hacer ahora. Yo creo que una cosa es el hecho de que la diócesis de Bilbao en esta situación haya decidido que yo tengo que asumir la responsabilidad porque soy obispo auxiliar aquí. Otra cosa es que el Vaticano tenga que considerar todos los criterios y todas las situaciones que crea oportunas para tomar una decisión y en eso nosotros aceptaremos, y yo ciertamente, desde luego, que sea el obispo que sea. Yo creo que habrá personas que consideren que yo puedo ser, pero habrá otros que estén abiertos a la posibilidad de que pueda ser otro. Es decir, yo personalmente creo que ese asunto, como he dicho, está abierto y hay que tener cuidado y creo que no se pueden tampoco crear expectativas que de algún modo generen luego una dificultad si resulta que viene otro, que puede venir perfectamente otro y hacer una buena labor aquí.